En el capítulo anterior de las memorables nos habíamos quedado a medias enascuas sin oficializar resultados, la única voz que hablaba con claridad era la de Pablo Duarte. No se puede hacer recuento de votos y eso abriría la puerta, como usted lo está diciendo, para ayudar a ese complot que estamos orquestando, porque si primero empieza la ciudad, después viene el de la tinta que perdió por dos votos a pedir el recuento y después viene el de San Juan Zapotitlán. Para que esa voz sea la voz de la claridad, la democracia en mi guate anda a oscuras. Y comenzamos con ese experimento que llamamos audiencia de escrutinio de actas, quejas, insatisfacciones y demás frustraciones anorgásmicas. Pero ni eso calmó al oficialismo que quería abrir todas las cajas. ¡Abramos las cajas! El fiscal y o viceministro de comunicaciones andaba cabreado, y más cuando salieron unas mesas, donde sí habían registrado mal algunos votos, pero eran para semilla. ¿Por qué me persigue la desgracia? Tanta revisión y el partido que más votos recuperó fue semilla. Hasta FCN perdió votos que le habían asignado por error. El tiempo me da la razón. Pero el conteo fue angustiante, engorroso y tortuoso. Me da mucha pena. El conteo en las actas se tiene que hacer. El conteo en las actas se tiene que hacer. Como la casaca se iba desinflando, los políticos mejor se comenzaron a desmarcar. Los dos finalistas que deberían de estar en segunda vuelta son el partido une y el movimiento seguido. Crear problemas artificiales en la revisión de actas solo retrasa los tiempos y representa un peligro para la democracia de Guatemala. Bueno, Mulet firmaba la paz, pero sus fiscales hacían la guerra en las juntas. Don Mulet, siempre tibio. Mientras las juntas contaban, descontaban, deshojaban la margarita y revisaban actas, la verde no pierde tiempo y anda en todas partes. Es que ella es el ajonjolí de todos los moles, el pelo en la sopa, la mosca en la comida, el chicle en la tortilla que aparece en todas partes. Las drogas son una amenaza para nosotros, porque destruye familias, destruye a la juventud, destruye incluso a nuestros niños. Y esta vez la verde le dice, no a las drogas. Es que las drogas son peligrosas, hacen desvariar a las personas. El que no soporta el munchis de realidad que le trajo la revisión de actas, es a sin huevos y puras pajas, que en pleno reconteo, ¿qué creen? No apareció el voto de su abnegada esposa, Nadia de León. En mi humilde caso, les quiero comentar que yo verifiqué en mi mesa y no aparece mi voto. La ahora diputada electa jura y perjura que sí votó por su marido y no por su mamá, Sandra Torres. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. No sabemos si alguien le explica al hombre por qué no aparecía el voto. Lo cierto es que el resultado del reconteo hizo que Rudy Guzmán superada hacía a Luis Lampadía del PIN como el candidato menos votado, porque quedó comprobado que a Rudy Guzmán ni la mujer le votó. Pero el que más cejas levantó estos días fue el ciudadano Manuel Valdizón, que presentó una denuncia ante el MP contra Samuel Pérez por haberle dicho narcotraficante. ¿Pero será que Manuel Valdizón es narcotraficante? Como diría el abuelo Simpson, Valdizón no es narcotraficante. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. Valdizón no es narcotraficante, será lavador de dinero, ex convicto, narcotraficante, pero nunca una estrella del porno. Y mientras usted goza de estas memorables, solo le recordamos que después del reconteo, Ricardo Quiñones seguirá siendo el alcalde capitalino. Así que tenemos asegurados cuatro años más de embotellamiento, nada de agua y al día el cobro del servicio. La ciudad del mañana siempre seguirá en el mañana. Y porque juntos vamos más. Y si usted partido, cambio mi familia a valor, podemos, vamos, creo, cabal y azul, después del reconteo, volvieron a perder las elecciones, por favor no se enoje. Les saluda Ben Keichin. Y mientras tanto en el salón del reino de cash, hay lágrimas por el resultado electoral. Mis hermanos, y esto se los digo con respeto, sabemos que Casa de Dios es una casa de influencia, ¿sí o no? Aguante los garrotazos entonces. Y al que no le guste, que diezme y se vaya.